¡Largaron la sexta carrera! Quedó dentro de partidores el seis, entre lágrimas. Trata de hacer la delantera por dentro el cinco, el sureño. La cabeza de ventaja lo sigue el nueve. Guerrero de la Luz, a medio cuerpo por fuera, corre el trece. Il Palazzo, tres cuartos cuerpos adentro, el siete. Candy Inc, a dos cuerpos por fuera, viene corriendo el número once. Crack, medio cuerpo abierto, está ubicado el número ocho. Capitnino, medio cuerpo viene corriendo por dentro, el número dos. Toc, toc, los últimos ochocientos metros. El cinco, el sureño, un cuerpo cuarto, lo sigue el nueve. Guerrero de la Luz, a dos cuerpos y cuarto por fuera, corre el trece. Il Palazzo, a tres cuartos cuerpos, el siete. Candy Inc, a medio cuerpo adentro, el dos. Toc, toc, a tres cuartos de cuerpo por fuera, corre el diez. El grosso, a un cuerpo y cuarto, mejorando adentro, el tres. Peaky Blinders, en los últimos quinientos metros. Por dentro del cinco, el sureño, tres cuartos cuerpos, lo sigue el nueve. Guerrero de la Luz, en la sexta, ya están en la recta final. Por dentro del cinco, el sureño, por fuera, corre el nueve. Guerrero de la Luz, tercero adentro, corre el tres. Peaky Blinders, por fuera, corre el siete. Candy Inc, en los últimos ciento setenta metros. El nueve, Guerrero de la Luz, tres cuartos cuerpos. Lo sigue el cinco, el sureño, tercero del siete. Candy Inc, en los últimos cincuenta metros. El nueve, Guerrero de la Luz, gana la sexta. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!